Hola, soy José Carrasco, de nuevo con vosotros, como siempre, desde la isla de Menorca. Estoy en Mahón, en la capital, en el interior de un edificio de 23 viviendas. Os estoy mostrando las zonas comunes. Esto es un patio de luces interior, con esta estupenda fachada de cristal y metal que le confiere un aire muy moderno y, a la vez, es un edificio muy habitable en el sentido de que es acogedor. Esta es otra fachada de cristal opuesta a la que hemos visto hace un momento, en este caso exterior. Como veis, el diseño del edificio es muy atractivo, es un diseño estupendo. La calidad de los materiales es excelente. La verdad es que es muy superior a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. Y os voy a mostrar una de las viviendas. Esta, en concreto, tiene 102 metros construidos. Os estoy mostrando el detalle de la cerradura. Toda la carpintería es maciza, en el interior con chapado de haya. Es una vivienda en la que se han cuidado al máximo todos los detalles, especialmente el confort. Aquí tenemos un programador de climatización, aire caliente y frío. Aquí también tenemos un portero. Como decía, el tema del aire acondicionado es por bomba de calor, con conductos, aire caliente y frío. Este es el comedor con una terraza que tiene algo de vistas al puerto. La verdad es que hoy hace un poco de viento, no voy a salir fuera. Aquí vemos los conductos. El suelo es un grés resistente. Claro, pero sin llegar a ser un color demasiado claro. De esos que siempre dan la sensación de suciedad. Al contrario, tiene como un tono beige. Y la distribución es de tres habitaciones, dos cuartos de baño. Esta es la cocina. De nuevo, llama la atención la calidad de los acabados. Y tenemos más armarios con luz indirecta. La iluminación en gran parte es empotrada en el techo. Como veis, tenemos espacio para una mesa. Por lo tanto, tenemos una cocina ideal para una familia. Desde aquí lo vamos a ver mejor. Y como decía, con acabados de primerísima calidad. Vamos a ver las habitaciones. Aquí tenemos una habitación. Con dos camas. Armarios empotrados. Los cerramientos exteriores son de aluminio. Doble cristal, por supuesto. Y desde aquí lo vemos mejor. Mejor. Además, estos pisos, cada unidad cuenta con un trastero. También hay plazas de parking disponibles. Esta es la habitación principal. Es una suite. Las comunicaciones también están todas actualizadas. Me refiero, porque son viviendas nuevas a estrenar. Me refiero que cumplen con todas las normativas actuales. Tenemos comunicaciones en todas las habitaciones. En esta habitación tenemos un gran armario. Y este es el cuarto de baño de esta suite. La bañera tiene sistema de hidromasaje. Como veis, todos los elementos son de gran calidad. Creo que vale la pena que me entretenga un poco mostrando los detalles. Aquí tenemos otro cuarto de baño. En esta ocasión, con plato de ducha. Y de nuevo, el protagonista de esta vivienda, sobre los acabados. Como ya he dicho antes, todo el edificio tiene unos acabados de primerísima calidad. Y aquí tenemos la tercera habitación, que en este caso se ha convertido en un estudio. En fin, como veis, me entusiasma mostrar este piso por la gran calidad que tiene. Ya que no siempre nos encontramos con los acabados deseables en este tipo de viviendas. Y como siempre, me pongo a vuestra disposición para ampliaros cualquier información a través del número de teléfono 971-351530 o a través del correo electrónico en la dirección info arroba sasmureras.com Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. He considerado interesante añadir este fragmento de vídeo a la grabación. Estos son los trasteros del edificio y cada una de las viviendas dispone de uno de estos trasteros que, sin tener las medidas exactas a mano, yo creo que debe tener unos 5 metros cuadrados o tal vez más. Es un trastero amplio, bien ventilado, como podéis ver, y desde luego le da una gran utilidad y aumenta el valor de la vivienda, sin duda.